Muy buenas a todos, que tal como se encuentran mis cracks, yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video y no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales, les dejo los links en la descripción del video El Xiaomi Redmi Note 8 es un equipo que se lanzó ya prácticamente hace dos años y medio, un poquito más bueno, dependiendo de cuando se compró el dispositivo puede ser que tenga menos de dos años porque todavía creo que se puede adquirir nuevo en Aliexpress, hay una que otra tienda que todavía lo puede vender nuevo pero en este video nos vamos a enfocar en un mercado de segunda mano, el Xiaomi Redmi Note 8 fue lanzado en el año 2019 vamos con las prestaciones rápidas del dispositivo porque nos vamos a enfocar más que todo en la experiencia de usuario que te puede brindar actualmente en pleno 2022, tenemos una pantalla LCD IPS de 6.3 pulgadas a resolución Full HD Plus protegida por Canon y Gorilla Glass 5, en cuanto al sistema operativo tenemos Android 10 bajo la capa de personalización MIUI 12 de procesador tenemos el Qualcomm Snapdragon 665 acompañado de la GPU Adreno 610 3, 4 o 6 GB de memoria RAM, rara vez he visto la versión de 6 GB de memoria RAM, la más estándar es la de 4 en cuanto a versiones de almacenamiento tenemos 32, 64, 128 GB de almacenamiento interno lo cual en general la más común es la de 64 y la de 128 lastimosamente la tecnología del almacenamiento no es UFS sino que es EMS 5.1 pero está bastante bien para el tipo de dispositivo actualmente en el apartado fotográfico contamos con un sensor principal de 48 megapíxeles pero obviamente con la tecnología Quad Pixel tenemos lo que es un gran angular de 120 grados de 8 megapíxeles lo cual está genial teniendo en cuenta que hay llamas bajas actuales que no tienen lo que es un gran angular sino que solo cuentan con los dos sensores de publicidad el macro y lo que es el de modo retrato y este también cuenta con esos sensores pero tenemos el gran angular por lo menos otra cosa bastante interesante es que podemos grabar video en 4K a 30 FPS y podemos grabar video en Full HD a 30 a 60 y a 120 FPS y tenemos estabilizador digital de imagen asistido por giroscopio la cámara frontal es de 13 megapíxeles focal 2.0 y bueno tenemos USB tipo C 2.0 lector de guaya obviamente en la parte trasera sensor acelerómetro, sensor giroscópico y sensor de proximidad y brújula y tenemos una batería de 4000 mAh acompañada de carga rápida de 18W dicho todo esto procedamos a ver si vale o no vale la pena este dispositivo y también procedo a recordarte que ella no te ama y jamás te va a amar ahora el Redmi Note 8 es un dispositivo ya un poco viejo hay que aceptarlo el Snapdragon 665 actualmente su rendimiento ya obviamente es bajo ya superado por procesadores de gama baja como por ejemplo o gama media baja como por ejemplo el Mediatek L-O-G80 o como el Unisog Tiger T610 o el T700 o si no me equivoco el T616 entonces obviamente ya perdió su brillo que si lo tenía en el año 2019 aunque no era lo más potente pero o sea estaba bastante decente actualmente se podría decir que ya no vale la pena ahora ojo ojo dependiendo de los puntos de vista podemos decir si vale o no vale la pena ¿por qué? porque cada usuario tiene diferentes necesidades y diferentes opciones por ejemplo vamos con el usuario que quiere comprar un gama baja ahora este equipo actualmente lo puedes adquirir más o menos entre 100 dólares a 120 quizás 120 lo mucho conste que hace poco vi un Redmi Note 7 más o menos entre 80 a 90 dólares y este Redmi Note 8 lo he visto entre 100 a 120 dólares por lo cual es un precio bastante aceptable teniendo en cuenta que no ha bajado tanto de cuando salió al mercado porque creo que costaba como 180 o 160 y la versión base empezaba hasta los 150 dólares si no me equivoco la versión base habló de la versión de 32 de almacenamiento y 3 GB de memoria RAM pero en mi país casi no he visto esa versión sino la de 464 es la más comercializada entonces este equipo actualmente en ese rango de precio te podría decir que si lo vemos desde una perspectiva de un usuario que quiere un gama baja o tiene esta otra opción obviamente va a ser mejor opción comprar este Xiaomi Redmi Note 8 solo un punto negativo en este aspecto la degradación de la batería que es de 4000 mAh pero actualmente en el dispositivo que he estado probando la degradación no es tan notable me da alrededor full redes sociales sin nada de gaming alrededor de 6 a 7 horas de pantalla lo cual está bastante decente ojo full redes sociales y cabe destacar también que si jugamos algún título bastante exigente como por ejemplo el Cosmobile o si emulamos títulos de PSP te podría decir que la autonomía se reduce hasta las 4 a 5 horas de pantalla lo cual sigue siendo bastante regular al día de hoy bastante decente en mi punto de vista en comparación a otros equipos con menos miliamperios al día de hoy entonces en este aspecto yo te puedo comentar que si sería mejor opción que dispositivos gama bajas actuales por ejemplo si lo comparamos con un Nokia 1.4 que prácticamente nuevo cuesta un poquito más joder me quedo con el Xiaomi Redmi Note 8 si lo comparamos con un Galaxy A03 Core me quedo con el Xiaomi Redmi Note 8 si lo comparamos con como por ejemplo con el Galaxy A03s o el A03 normal me quedo con el Redmi Note 8 o si lo comparamos con el Realme C11 2021 me quedo con el Redmi Note 8 entonces aquí es donde yo te digo que si lo ves desde esa perspectiva si vale la pena ahora si lo ves desde otra perspectiva que por ejemplo vienes que se yo de un Redmi Note 9 o vienes de otro dispositivo como un Infinix Hot 10 Pro y te quieres comprar este equipo porque tu presupuesto es bajo y dices joder quiero algo decente y este Redmi Note 8 no pinta nada mal muchos me lo recomendaron entonces te puede llegar a decepcionar un poco porque también en este mismo rango de precios de los 100 a 120 hace poco adquirí un LG G7 que me costó 90 dólares exactos nítido sin ningún detalle entonces el LG G7 obviamente es mejor que este Redmi Note 8 único punto positivo al igual que este Redmi Note 8 es la degradación de la batería que se nota más en el LG G7 pero es altamente superable por ese LG G7 y de igual manera puedes adquirir un Galaxy S8 y dispositivos así entonces en este aspecto si eres bastante exigente hay opciones más interesantes que este Xiaomi Redmi Note 8 ahora si quieres comprar un gama baja este Xiaomi Redmi Note 8 sería una opción bastante interesante y muy decente al día de hoy en redes sociales se comporta bien la autonomía es decente el apartado fotográfico es bastante bueno en su rango de precios actualmente teniendo en cuenta que algunos dispositivos ni siquiera pueden grabar bien en 4K de gama baja actualmente o por ejemplo si lo comparamos con un Nokia 3.4 sería mejor opción también la calidad de la pantalla es bastante decente en su rango de precios en el apartado del gaming el Code Mobile pues si lo quieres comprar para Code Mobile porque está bastante barato no te lo recomendaría en lo personal no te lo recomendaría ya se siente un poco laillado es mi punto de vista para ti puede ser que correrle en bajo si calidad gráfica calidad de FPS es alta te vaya bien si vienes de un equipo más básico ahí si te vas a decir joder aquí se va mejor si lo quieres comprar para jugar Free Fire aquí si te lo recomiendo es un equipo o sea por el Free pero ya es que una tostadora también corre el Free Fire y este sería como un un microondas así que te lo va a correr sin problemas entonces este equipo en lo personal al día de hoy va a valer la pena dependiendo de tus necesidades y de tu presupuesto su presupuesto es bastante bajo creo que este equipo es capaz de cumplir tus necesidades full redes sociales de igual manera alguien me preguntó que si recomiendo este RAM Minot 8 para jugar títulos de PSP para emular títulos de PSP y la verdad es que no tanto la verdad es que deberías irte por un gama alta si quieres tener una buena experiencia emulando PSP porque hay que limitar ciertas opciones para que los títulos corran fluido a una buena cantidad de FPS o por lo menos mantenerlos en 30 entonces como que no es muy recomendable en ese aspecto pero fuera de eso actualmente sigue siendo mejor que gamas bajas actuales y lo que mencioné son pocos hay una gran lista de dispositivos en el rango de los 100 a 150 dólares que no valen la pena y que son inferiores a este Redmi Note 8 que a pesar de que tiene ya casi dos años encima dos años y medio encima desde que se lanzó el mercado sigue siendo una opción bastante interesante gracias por haber llegado hasta el final de este video no olvides suscribirte y dejar un buen like seguirnos en nuestro Instagram y Facebook oficial y si quieres apoyarnos aún más en la descripción del video te dejo un link de publicidad con el cual podrás ayudarnos un poco más hasta la próxima